Música Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Hoy si yo quiero andar con Cristo, hoy si yo quiero vivir con Cristo, hoy si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy si yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la Cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Hoy si yo quiero andar con Cristo, hoy si yo quiero vivir con Cristo, hoy si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy si yo quiero andar con Cristo, de mis entes la luz, dejaré el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna, hallar con Dios. Hoy si yo quiero andar con Cristo, hoy si yo quiero vivir con Cristo, hoy si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel.